Cero comentarios comentar Vicente Martínez arremete contra el partidismo de la Junta por desautorizar la viabilidad de una encuesta que le da la victoria en primera vuelta a la Universitat de València celebra este jueves elecciones al rectorado, sin embargo, el cierre de campaña se produjo ayer, y no sin polémica. Si la difusión hace unas semanas de la primera encuesta electoral ya provocó un enfrentamiento entre candidaturas, la publicación ayer de otros en The Express motivó incluso la denuncia de Vicente Martínez contra la Junta Electoral, a la que acusó de partidista, la encuesta la realizó un grupo de estudiantes de cuarto de sociología bajo la dirección de los profesores José Manuel Paría Miralles y Penélope Hernández Rojas. En su día, María Antonia García Benahua quien la encuesta situada en último lugar denunció con un vídeo que los resultados podrían estar manipulados, al no garantizarse que una misma persona no pudiese votar varias veces. Ayer fue Vicente Martínez quien arremetió contra la Junta Electoral, que previamente había cuestionado la viabilidad de la encuesta difundida ayer, en una comunicación a la comunidad universitaria. El órgano que preside Carlos Alfonso negó haber dado autorización para la realización de una encuesta. Tampoco puede prohibirla al ser una iniciativa particular, dijo la Junta Electoral. Se ha requerido para que no se usen medios de la universidad. La Junta Electoral, además, afirmó desconocer los criterios técnicos de la encuesta y, en consecuencia, su fiabilidad. Aunque constan comunicaciones de personas que aseguran haber podido votar en la encuesta en más de una ocasión, según la Junta. La encuesta pronóstica, en la estimación de voto ponderado, que pasaría una segunda vuelta a los candidatos Vicente Martínez, con el 40,5% del voto ponderado, y Malmestre, 38,4%, mientras que García Vena quedaría discavalgada de la carrera electoral, 21,1%. De ahí que Martínez no evitase pronunciarse sobre las palabras de la Junta Electoral. Que esto pase en la universidad es preocupante y demuestra un partidismo exacerbado, así como una utilización anormal de las estructuras de la institución, dijo. No se puede estar siempre en la prohibición, en la normativización, y eso es consecuencia de una manera de gobernar basada en la hoja exfelnormativa, que es la definición de cómo es Malmestre, agregó. La denuncia de juego sucio en esta campaña la ha hecho también García Benau, quien criticó al actual equipo electoral por no limitarse a gobernar en funciones, beneficiando así en teoría a Mestre. Además, su queja logró desbloquear la agravación del claustro electoral, cuya posterior difusión había prohibido la Junta Electoral. Te puede interesar noticias relacionadas el lema de Nicolás Maduro para la campaña electoral, juntos podemos más Benjamín Netanyahu, contra las cuerdas por otra investigación de soborno un predicador, un periodista y dos abogados, favoritos en las presidenciales de Costa Rica.